Melo, y no pudo, va a dar centro para el Colorado, Saba... ¡Gooooool! Se viene Chimino, va Chimino, pero para el apunte va Chimino... ¡Gooooool! De Arsenal, Chimino, Cristian... El centro viene para el área, la busca Brandan, se proyecta Chimino, tiene el gol... ¡Gooooool! 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 Chimino, minuto 25, pelota mojada, Chimino... ¡Gooooool! 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 Al Uruguayo, tocando la pelota, Gepiducian, tocando el balón por la derecha para Figueroa... ¡Atención! Va a llegar Chimino al área, levantó el centro... ¡Gooooool! ¡Gooooool! Ahí está Ozuna, va Ozuna, sigue Ozuna... ¡Gooooool Chimino! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool!!! ¡Gooooool! en la área fera, el Tonga Aguirre Chimino, Di Lorenzo le pega el arco, Di Lorenzo Lazo ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Golazo! Y acá se viene con la pelota Gevge Ocian, la va a meter para Figueroa está habilitado, vale, 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 vale Chimino, 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 Chimino Chimino, 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 golazo, golazo, golazo golazo, 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 golazo ¡Gooooool! ¡Gooooool! Le rompe el arco Chimino ¡A ver! ¡Chimino! ¡Gooooool! ¡Y gol! De Alfaro y de los muchachos nos metemos en el segundo tiempo nos metemos en el segundo tiempo Chimino y Guanchope que volvía a golpear a Lanús con estos dos goles el delantero con futuro en boca alcanzaba... en TNT Sports empezamos a vivir el Superclásico con Pablo Girald Matías Martín Manu Olivari Nico Distacio Juan Pablo Varsky Hernán Castillo ataca Huracán con Gamba va Gamba profundo para Chimino contra Menosi Chimino arriba Garro ¡Gooooool! ¡Gooooool! de Huracán ¡Gooooool! 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 de Huracán Juan Fernando Garro Huracán 1 Tigre 0 se hunde en su desesperación Tigre Garro con la cabeza para desperezar al domingo